Nuestra comunidad autónoma es una potencia turística a nivel internacional. Uno de los motivos es la diversidad de la oferta. Como explicaba el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, Andalucía lo tiene prácticamente todo. Ciudades y pueblos de una riqueza monumental de excepción. Unos espacios naturales de gran variedad. El sol y playa que continúa siendo lo más demandado. El turismo de interior. Y habría que sumar el de deportes de invierno, que ha comenzado con la apertura de la temporada en la estación granadina de Sierra Nevada. Sube mucho el turismo interior, cosa que es muy de agradecer. Pero también hay gente que hace un turismo cultural muy interesante. Añadir a esto que se ha abierto Sierra Nevada, el turismo de nieve también es un turismo muy potente. Ahora mismo nuestro sol y playa sigue siendo, fíjese, muy atractivo. Y desde luego la bondad de este clima no hay por qué dudarlo. Por lo tanto, todos los segmentos son demandados y damos respuesta de mucha calidad en todos los segmentos. Una realidad que hace de Andalucía una tierra rica en matices, en la que todos los años son millones los turistas que deciden visitar alguna de las ocho provincias.